El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, recordó que el lunes 12 de junio vence el plazo para que ciudadanas y ciudadanos se postulen o sean postulados por organizaciones civiles de la academia o la iniciativa privada como aspirantes a integrar el consejo local del instituto en la entidad. El funcionario expuso que los ciudadanos mejor capacitados serán los que se integren a este órgano, cuyas funciones son vigilar y supervisar las tareas que realizará la Junta Local durante los procesos electorales federales 2017-2018 y 2020-2021. Balmes Pérez indicó que se requiere de seis consejeras y consejeros propietarios, así como igual número como suplentes, además de privilegiarse la equidad de género. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes se encuentra el ser mexicano por nacimiento, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, tener residencia de dos años en Yucatán y no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación, entre otros.